Muy buenos días queridos cervatillos y cervatillas, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un día distinto, porque ya para empezar estoy duchado. Son sí, 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 son esos días que todo va cambiando, eh, todo va cambiando en la vida. Pero bueno, hoy no tengo nada muy planeado y tan así como estructurado, pero vamos a salir... Que yo no espero visitas hoy día, eh. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no lo puede ser. No. No, amigos, no se imaginan lo que tengo en la mano. Vamos para adentro a ver, que les voy a mostrar que siento que estoy sorprendido, eh. No me van a creer lo que tengo en la mano, pero por favor miren. No, no. Lol. No. ¿Qué es ahí? Para Jaime Artus, YouTube. What the fuck is that? What the fuck is that? Estoy emocionadísimo, emocionadísimo, emocionadísimo a un nivel que ya... ¡Oh! Vamos a revisar lo que me acaba de llegar de YouTube. Miren, por favor, para los que no creen, me llegó ahí para Jaime Artus YouTube. Y hay algo que suena, eh. Hay algo que suena. Miren, por favor, lo que me acaba de llegar. Bueno, veo, esto no, 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 no sé por qué. Esto es un lubricante sexual. I don't know. Pero, ¿qué es esto? A ver, ¿qué? ¿Mi primer, mi primer botón? What the fuck is that? Mil suscriptores. En tan solo tres meses, eres un crack. YouTube, YouTube, me dio mi primer botón de papel. Que me llegó acá una nota. Qué raro. A ver, se los voy a leer en voz alta para que... Bueno, se los quiero mostrar primero para que no vean que... No vayan a creer que esto es mentira. Ahí dice, eh, querido Jaime Artus, y se la voy a leer completa. Y abajo que dice, atentamente el dueño de YouTube. ¿Qué será esto? Se los voy a leer en voz alta. Querido Jaime Artus, felicitaciones por tus primeros minutos. Mil suscriptores. Ah, notamos que solo en un día subiste 500 de una. Y eso nos ha llamado la atención de sobremanera. Estamos seguros que pronto llegarán al millón. ¡Woo! That's nice. Eres un crack. Me pone al final, por favor, quiero que lo lean. Se ve ahí. Eres un crack. Post data, me ponen. Sé que te preguntarás el por qué de los condones y el lubricante sexual. Por supuesto que me lo pregunté, rarísimo. Es porque de ahora en adelante te lloverán muchas mujeres. Así que aprovechalo, porque con lo feo que eres, dudo que te dure mucho la racha. Atentamente, el dueño de YouTube. Me parece apropiado. Está bien que me lo digan, pero creo que no es la manera. Ya tenemos mil suscriptores. Y YouTube me ha dado mi primer chao carta de mierda. Mi primer botón de papel. Botón de papel. Mi primer botón de papel. De papel. Estoy feliz. Es más, debería pensar dónde podría poner este bello botón de papel. Acá, abajo de ese cuadro que es más triste que mis tetas. Mil suscriptores. Y ya tengo mi primer botón de papel. O sea, I'm so excited. And I win the 90. Woo. Ya, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Y vamos a preparar nuestra celebración. ¡Madafajoooo! Nunca fume en orégano. Es horrible. Me voy a partir a celebrar. ¡Madafajoooo! El número uno de esta semana. ¡Detente, detente! ¿Sabían que quien cae en paracaídas no necesita hacer la fila para comer? Gimnastas rusos. Yo tengo que hacer esto. Parece que el orégano nos dio mucha energía, pero ahora sí volví y ahora sí voy a celebrar. ¡Woo! El primer botón de papel. Mi primer botón de papel. A todos esos profesores del colegio que me dijeron que nunca iba a triunfar. Un crack. Eres un crack. Eres un crack. ¡Aaah! 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 Ya creo que nos emocionamos un poco en mi primer botón. Sí, lo sé. Lo sé. Lo tengo clarísimo. ¿Es importante? Sí. Es importante. Lo tengo clarísimo. ¿Es para que me crea la raja y empiece a tratar mal a los profesores que tuve antes? No, 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 porque eso es una falta de respeto, ¿cómo voy a tratar mal a mis profesores si siempre quisieron lo mejor para mí? ¿Es solamente tu primer botón de papel? Sí, ¿son mil suscriptores? Sí, ¿en menos de tres meses? Sí, sí, sabemos que está todo muy bien, sí, pero con tranquilidad, con tranquilidad. Ya, volvamos a la casa a relajarnos un poco, ¿vale? Si es solamente un botón de papel, tranquilo, Jaime, es el principio, ¿para qué nos volvemos locos tan poco? ¡Primero botón de papel! ¡Oh, shit! Mejor salgamos a celebrar un rato afuera. ¡Mi primer botón de papel! Lo siento que me he emocionado Lo siento, perdóname Soy un puto crack Oh, parece que me volví un poquito loco de nuevo Pero es que de verdad estoy Tan emocionado Esto es como ganarse un Oscar Para un youtuber esto es ganarse un Oscar Claro, es como un pequeño Oscar en realidad Quería darle las gracias a YouTube Por mandarme este botón de papel Pues bueno, que me siento muy honrado Y se lo juro por Dios santo Que lo voy a llevar en mi corazón Y lo voy a dejar en un lugar que sea eterno Para recordarlo siempre Gracias YouTube, gracias Yo me acordaré de usted ¿Y usted se acordará de mí? ¡Que no seas famoso! Y en yo... En, en, siguiendo el globo de oro Yo estaría a tu lado ¡Eh! ¿Cuánto sabe? ¿Se ha suscribido a mi canal de YouTube? Somos los brueros Los mejores brueros Santiago ¡Epa! Y te voy a hacer famosa a todos ustedes Y a ti también hermano ¡Uh! ¡Gracias brother! ¡Os quiero, os amo! De que si la vida cambia después de un botón de papel Sí señores, la vida cambia La gente te quiere Ya no sé, ya no quiero más fotos No quiero más, no quiero más ¡Sale, sal, sal! Y perdón por haberle roto un poco el pasto Pero se lo voy a recuperar Pero no se preocupe Vamos a dejar de hacer ruido y... ¿Un ratito más? Y me voy a entrar nomás Pero es que mi mente El psicólogo ya me dijo Voy a, voy a entrar a mi casa ahora A relajarme Vale, muchas gracias Chao Chao Yo soy rudo Yo soy rudo Bueno, una vecina me acaba de decir Que debería dejar de hacer ruido Porque, claro Hoy es sábado Y aunque yo tenga mi botón de papel No significa que puedo estar aquí haciendo lo que quiera ¿Cachai? Si estoy viviendo en una comunidad Eso yo lo entiendo también Que es mucha la euforia Así es el tema O sea, ganar mi primer botón de papel No es cualquier cosa ¿Me entienden? Y... A lo mejor creo que me volví un poco loco Nunca había recibido un premio Y gracias a YouTube Por darme el primer premio Que recibo en mi vida En general Este botón de papel Me dio más fuerza Para seguir luchando Muchas gracias Muchas gracias ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Qué viaje, eh! Bueno, ya sabrán Lo que significa esto Este es El fin De nuestro vlog de hoy día Muchas gracias A la gente Que ve todos mis videos Muchas gracias A la gente Que comparte mis videos Y muchísimas más Gracias a la gente Que le da like Pero la verdad Que quería darles Las gracias A toda la gente Que se suscribió A todos Y a todas De verdad Estoy asombrado Un día subí 500 seguidores En un día Que eso que me ha vuelto loco Que me ha vuelto un tanto loco, eh Sí, sí Ya veo que se han dado cuenta, eh Que ahí arriba Está mi botón de papel, eh Ahí está mi botón de papel, eh En el baño Cuando esté haciendo mis Necesidades De verdad Estoy muy honrado Muchas gracias A la gente de YouTube Yo sé que Muchas personas Van a pensar Que esto es mentira Que YouTube nunca Me mandó un papel Bueno, la conclusión De hoy día Vendría a ser Lucha por tus sueños Porque en algún momento Tendrás eso Un botón De papel Ojalá, chicos Lleguemos al millón De suscriptores Y podamos hacer Un video serio De esto Y una frase Que es mucho más importante Que me la acabo Es decir Después mi vecina Después de que me retó Que me dijo Suscríbanse A Amiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!